En el tercer día del paro minero, la situación de orden público se agrava, especialmente en Caucasia, donde aumentó el número de manifestantes concentrados en esa población. Las autoridades buscan garantizar la movilidad y evitar el cierre de las vías principales, como la troncada a la costa o la conexión entre el nordeste y el bajo cauca. En Caucasia amaneció con tensión en algunas áreas y temor en toda la población. El panorama fue de pedreas, barricadas y quema de algunos vehículos. Mientras en algunas zonas continúa el cierre de negocios, el transporte está prácticamente suspendido. La concentración de personas incrementó en la noche. Para hoy continúan actos de violencia contra la fuerza pública. Nos reportan un total de 19 capturados. Para los voceros mineros, la situación de desórdenes tiene que ver más con el descontento social que es aprovechado por jóvenes de la población. Por lo menos la problemática jurídica y los 15 puntos del pliego de peticiones ya están en manos del gobierno nacional. Y lo que se espera es que el gobierno nacional proceda a hacer una declaración a través de un instrumento jurídico, ya sea un decreto, reconociendo los derechos. Mientras la policía hace esfuerzos por mantener las vías abiertas, el pedido a los manifestantes es respetar por lo menos la misión médica. Tuvimos un problema con una persona bastante delicada de salud que se le impedía el paso por los lados del jardín. Se le logró abrir el paso. En algunas zonas de Caucasia ya se empieza a notar el desabastecimiento de víveres. Otro factor que se suma a la preocupación de un paro que todavía no tiene mesa de diálogo.